Son las 5 de la mañana, está a punto de amanecer. ¿Tú viajas con 7 personas? 32 migrantes, todos son familiares, originarios del estado de Michoacán. Hoy cargan sus maletas para ingresar a Estados Unidos. Tuvieron que dejar la región de Guililla y Uruapan, porque el crimen organizado los estaba secuestrando y asesinando. Pues somos 32, somos bastante familia, la necesidad de emigrar es más que nada por la seguridad. Vivieron 8 meses en un albergue de la ciudad de Tijuana. Ahora que estarán lejos de la violencia de Michoacán, buscan iniciar una nueva vida, desde cero, en California y Arizona. Desde cero, porque no tenemos nada. Prácticamente acá se quedó todo, nomás los tilichis que llevamos. Activistas de la organización Al Otro Lado los asesoraron durante el proceso y los acompañaron en esta última parte del trayecto. No pudieron ocultar su emoción. Es la verdad que es triste, por una parte, que tengan que irse de su propio país para ir a otro país a buscar una oportunidad de vida, no de trabajo, sino de vida, por las condiciones aquí en México. Atrás quedó el amargo recuerdo de la violencia en Michoacán. Atrás quedó el pasado marcado por el asesinato de algunos integrantes de la familia Peña. Hoy se dieron los nuevos pasos y el adiós a la frontera mexicana. A casi tres semanas de haber iniciado el proceso de cruce de migrantes, han cruzado hasta el momento más de 500 personas. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Estrella TV.